Señor ministro, ustedes están rodeados y su estructura se deshace poco a poco. Cada vez se ven más acorralados por la justicia que prevalece y por una opinión pública que se atreve a disentir. Y entérense, la corrupción de otros no hace la suya excusable, por mucho que haya empezado aquí a marcar el nuevo relato para liberar a Pedro Sánchez. Incluso para sus tertulianos se empieza a ser incómodo tener que defender a un presidente del gobierno que tiene a su núcleo familiar imputado. Mientras que ustedes vienen aquí al Congreso a vendernos la moto, a insultar a la oposición y a tratar de evitar el único motivo real por el que estar aquí en estas sesiones que no es otro sino el de ser controlado. Sin embargo, ustedes nunca responden a nada, a pesar de que esa es su obligación, responder ante los españoles. Responder, por ejemplo, a cómo puede ser posible que en 2023 se batiese récord en recaudación y en 2024 tengamos a los trenes descarrilando, a las familias españolas sin llegar a fin de mes y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Todos los días vemos como el dinero de los españoles no va ni para la sanidad ni para la educación, va para ustedes, para su estructura, la que han creado para saquear y mantenerse en el poder a base de redes clientelares, endeudando por el camino a estas y a las próximas generaciones. Tras conocerse la afición de sus amigos por el dinero ajeno, ustedes hicieron un teatro y dijeron que iban a crear una comisión de investigación que resulta que han cerrado sin llamar a la mayoría de comparecientes, mientras todos corean obedientes en la cantinela de que son contundentes contra la corrupción. De manera que mienten cuando dicen que van a exigir explicaciones y mienten cuando dicen que van a investigar lo ocurrido. Pero no se engañe, no hay ningún documental tragicómico que pueda exculpar la responsabilidad de empresarios, asesores, el fiscal general del Estado, el hermano del presidente Begoña Gómez y tantos y tantos de una lista a la que pronto se unirán los nombres de ministros. Por eso le pregunto, ¿quién de ustedes será el próximo en caer? Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Creo que estamos en presencia de la primera pregunta freudiana que este Parlamento ha escuchado. Que usted, una dirigente de Vox, pregunte quién va a ser el próximo en caer, yo creo que es lo que ustedes se preguntan cada día como dirigentes de Vox porque cayó su predecesor, el portavoz de Vox en esta Cámara, cayó la predecesora de su predecesor, caen líderes autonómicos, caen vicepresidentes de su partido y oiga, no proyecten nosotros la pregunta que ustedes se hacen cada día. ¿Quién va a ser el próximo en caer en la dirección de Vox? Creo que las diferencias entre la ultraderecha y nosotros a la hora de afrontar cualquier tipo de irregularidad es bastante obvio. Que nosotros, cuando surge alguna cuestión, colaboramos con la justicia. Total transparencia, tolerancia cero. Y Vox, ¿qué hace? Por cierto, de la mano del Partido Popular. Allí donde gobiernan, cerrar oficinas anticorrupción. Lo hicieron en Baleares, lo hicieron en la Comunidad Valenciana. Es decir, donde la derecha ultra y la ultraderecha gobiernan juntos, cierran oficinas anticorrupción. ¿Por qué? Le hago esta pregunta, si no le preocupa. ¿Por qué? Porque cierran ustedes oficinas anticorrupción. Le voy a reconocer un mérito. Son ustedes el partido más joven que ha sido sancionado por financiación irregular por el Tribunal de Cuentas. Eso es un mérito suyo y un récord porque en tan poco tiempo de vida que ya hayan sido sancionados por financiación irregular. Le voy a decir lo que pienso de Vox. Son ustedes la nueva rumasa de la política española. Una publicidad engañosa para tapar un gran pufo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor Bolaños, con nosotros se puede ahorrar los reconocimientos. Yo no le pretendo rebajar los sumos ni tampoco creo que haga falta porque pronto lo va a hacer la justicia. Ustedes tienen la casa en llamas y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Son ustedes los grandes creadores de saqueadores. Desde luego no nosotros. Usted fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE cuando Sánchez llegó a la secretaría general del clan. Toda una declaración de intenciones. Señor Bolaños, usted sabe que Sánchez no tiene amigos, tiene herramientas y usted es una de ellas. Yo no le voy a desear suerte en su andadura al frente del ministerio porque deseo, al igual que una inmensa mayoría de españoles, que usted y todos los que le acompañan en su bancada respondan ante la justicia por todo el daño que están haciendo a España. Muchas gracias señora diputada.